¿Qué pasa Pokéjonkis? Bienvenidos al canal del señor White Y este combate tengo muchas ganas de combatir contra él porque lleva a Bullpix a Lola Creo que es un Pokémon que de verdad, es que si sabes usarlo bien y si puedes explotarle bien Es un Pokémon super bueno y super divertido y que tengo muchas ganas de jugarle como Dios manda Así que tengo muchas, pero que muchas ganitas de combatir contra... Contra este Pokémon, Pokéjonkis Contra un Bullpix a Lola que de verdad, alguien lo sepa aprovechar bastante bien Lo malo es que no es muy raro... Es que lo malo de Bullpix en este meta de Little Cup, que no os lo dije en el anterior vídeo Es que es un Pokémon en el cual, vamos a sacar a Diglett por si me quiere tirar las rocas o por si me quiere tirar el Ballsuit No, no me tires ese movimiento, me cago en la puta El 80% de las veces o te tiran las rocas o el Ballsuit, Pokéjonkis, o sea, pero bueno Igualmente nos cargamos al Yudu perfectamente, sin problemas, a tomar por el culo el nuevo Yudu A Lola que roca... que roca siniestro Vamos a sacar a Bujabi, vamos a comprobar a ver que tal viene Bujabi contra este Pokémon A ver que tal entra, porque estoy también un poquito de testeo de Bujabi Porque es un Pokémon que mira bien, o sea, evita bien el movimiento No me jodas que de verdad Hay gente que es muy llorica en Little Cup, de verdad O sea, me ha pasado de veces Que una persona... vamos a echar otro combate después de este, eh No va a ser como el vídeo anterior en el que me empiezo yo a playar ahí A decir cosas y... que al final el combate son dos minutos Eh... no, voy a echar otro combate después de esto Pero quería decirte que hay mucha gente que está muy picada en Little Cup En plan, de que les sale mal una jugada y se van Yo también, pero yo depende más... no es de que me salga mal una jugada Porque he llegado a estar muy tilteado respecto, en plan, muy obstecado En plan, venga, me tiene que salir esto, que tengo que ganar con facilidad, no sé qué Y al final es lo peor que puedes hacer Y en ese momento tienes que desconectar del juego Pero que... mucha gente que en plan... que tiene una mala jugada Y se va, y yo en plan, bueno, yo me voy cuando tengo una haxeada brutal En plan, de que tengo calculado un hecho y el tío rival se la... O sea, por ejemplo, tengo calculado de que el Mudbrae hace... O sea, que Mudbrae en el 80% de los casos suele tirar terremoto Cuando te está contra el ítem, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer es sacar a Rowlet Y el Mudbrae tiene un ataque que es Rockerslide Que puede llegar a que... bueno, Rockerslide, de toda la vida de Dios Que puede llegar a hacerle un 50 o un 70% de la vida a Rowlet Y Rowlet le gana velocidad a Mudbrae y le hace 1 hit KO con Ledblade Por eso muchas veces, una vez me pasó que me dio... Joder, me está a tomar por el culo con el crítico de FKout, de verdad En un Pokémon que no puede recuperarse, es que jode bastante Ahora, tengo estudiado que van a sacarme al Pokémon este de tipo Agua Veneno El que os expliqué en el vídeo anterior, que se llamaba Marienie Muy bien por él Vamos a tirar el Willowispok y Yonkies ¿What? No cambia de Pokémon, qué raro Pero ahora cambiará el Marienie ese ¡Ah, no! ¿Qué es esto? De... ¿Qué es esto, tío? ¿What? ¿Qué? No... Es la primera vez que me hacen esta estrategia, lo juro No sé qué coño hace este Pokémon O sea... Le he visto alguna que otra vez Pero normalmente suelo ir... Es curioso, pero normalmente suelo ir... ¿What? ¿Qué coño hace esta mierda de Pokémon, tío? Vamos a tirar el Knock Off El cual a cualquier Pokémon siempre le va a joder que le tires el Knock Off Salvo a Mudbrae Porque Mudbrae es un Pokémon muy asqueroso Al menos le quitamos el Chesto Berry Que ahora mismo no recuerdo qué hacía Y vamos a hacer lo que os dije antes Bueno, no, es que me va a tirar el Rock Slide por pelotas Ya, pero es que no puedo sacar a... Estoy en una cruz... Vamos a sacar a Rowlet igualmente, Pokéjonguies Toca jugársela... ¿Eh? Vale, bueno, no pasa nada Al menos ahora podré tirarle este movimiento Y podré hacerle One Hit O incluso puede que me saque a este Pokémon Que era tipo bicho algo Vamos a mirar un momento el tipo de este Pokémon Que no recuerdo ahora mismo como... ¿Qué tipo era? Deu... A ver, un momento Se llama Deupider Deupider era bicho agua Nah, tampoco entra tan bien contra el Ledblade No entra nada bien contra el Ledblade Vale, me saca este Pokémon como yo pensaba A ver, hubiese sido mejor el... Vale ¿Tendrá algún movimiento el cual el Sucker Punch no le pueda afectar? ¡Hombre, le gano en velocidad! ¡Qué cojones! Vamos a atacarle Sí, qué coño Estoy pensando en el Sucker Punch Si le gano en velocidad Si Rowlet al fin y al cabo Yo lo llevo de una forma que sea un Pokémon bastante rápido Porque mucha gente lo lleva de la forma predeterminada que te pone Smogon Y es un Pokémon, pues... No malo, pero que... Que tiene una velocidad muy escasa Tendría 10 de velocidad según como te lo pone Smogon Y a mí así no me gusta Vale, debería de aguantar otro golpe Si no es Mad Damage Vamos a tirar el respiro, por favor No me pegue su Mad Damage ni nada por el estilo Debería de quedarme a uno de vida práctica ¡Uy, el Sword Dance! ¡Uy, el Sword Dance, Pokéjunkies! Esto se viene... Esto se viene complicado, eh Vamos a intentar quitarle el... O sea, quitarle el objeto Vamos a tirarle el... Vamos a tirarle el knockoff, Pokéjunkies Quitarle el objeto puede ser muy importante Vale ¡Hostias! ¡Coño! Pues no me esperaba ese daño de Bujabi Es que estoy testeando a Bujabi, Pokéjunkies Creo que ya os lo he dicho una... otra vez Pero lo estoy testeando y joder Me ha sorprendido mucho el daño Vale Pokémon los cuales son ciertamente inútiles A ver, Rowlet puede hacerle un One Hit Es que... Bueno, incluso Bujabi no es tan útil, ¿no? Contra los Pokémon... Nada, vamos a sacrificar a Bujabi ¿Qué cojones? Sí, vamos a sacrificar a Bujabi Eh... a ver, debería de ganarme en velocidad Y yo morir Por lo cual, bueno, vamos a tirar el Bravely Por tirar algo y ya está Y podemos sacar ahora en esta ocasión Hombre, podemos sacar a... Croazgoon Que voy a sacarse la polla Contra cualquiera de los Pokémon rivales Salvo con el Pokémon este de mierda A ver, puedo jugármela y sacar a Croazgoon El cual tiene un matchup Increíblemente favorable Contra Meow Este tío sacará en esta ocasión A Maremie de los cojones Y yo voy a sacar a Diglett Para tenerlo ahí en contra Vale, vamos a hacer eso, Pokéjunkies Me voy a sacar al Pokémon de tipo Agua Veneno No me jodas que no me lo saca, tío Ah, no, este... Es que no me acostumbro a este movimiento de Meow, tío No me acostumbro al puto movimiento Y ahora me saca al Mudbride Es que qué estrategia más asquerosa, tío Qué asco me da Mudbride, de verdad Es un Pokémon súper asqueroso Bueno, vamos a sacar a... A ver, Roblet debería aguantar un golpe De cualquier cosa que me haga Sí Vamos a sacar a Roblet, Pokéjunkies Es que Mudbride es un Pokémon Que también lo está llevando la gente un montón Y es súper asqueroso, de verdad, eh Me parece un Pokémon Pero que muy, pero que muy asqueroso Mmm... a ver Lo más normal es que cambie Y... salvo este... Bueno, Bloodblade Yo creo que a Chuthit que yo Hacemos prácticamente a cualquier Pokémon A Meow, no... ¡Hostias! One hit que yo a Meow Es que Roblet, os lo digo, Pokéjunkies Pega un cojón A mí Roblet me está gustando bastante como Pokémon Y encima con el Sword Dance Tiene capacidad bastante, bastante chula De sweepear al equipo rival Si me gana en velocidad es ese... Bueno, vamos a tirar el Bravebeard Vamos a reventarle la puta cara Como que me la pela todo, tío Me la pela todo Que haga el movimiento que sea Eceta conversión Este movimiento también lo están llevando muchos... Vale, sí Me parece bien Este movimiento lo están llevando muchos... De hecho, gana en velocidad Sí, debería ganar en velocidad a Abra Pero bueno, puedo tirar... No, es que creo que tiene Recover Por lo cual vamos a atacar directamente Vale, quiero deciros una cosa antes de nada Eh... Algunos estaréis pensando Pero guay ¿No consideras que este movimiento está tan roto Como iba a ser el Evo Boost de Eevee? No, porque te sube 1,5 cada estadística Pierdes a Porygon con el... Creo que lo que te hace es que pierdes el Evo Light Creo que pierdes el Evo Light con Porygon Lo cual te jode bastante A ver, también lo perdías con Eevee Pero Eevee... Eevee la verdad es que tanqueaba un cojón igualmente O sea, yo en todos los combates que he echado contra Eevee Siempre tanqueaba un cojón Vamos a sacar a... A Diglett Yo creo que es la mejor opción Tirarle un terremoto O sea, deberíamos de matarle con ese golpe A ver, es que el problema... Vamos a tratar el terremoto Vale, perfecto Le hemos ganado en velocidad Lo cual me ha sorprendido bastante Yo pensaba que le íbamos a ganar Y ya está Porque aunque se ha abandonado Ha visto que la estrategia con Porygon no ha funcionado Igualmente ya tenía... Ha perdido el combate Porque este Mooblite tenía un 70% de la vida Diglett lo hubiese jodido bastante Incluso Abra luego lo hubiese rematado Así que ya era combate ganado Pues nos acabamos de poner... Hostia, pues acabamos de remontar bastante ladder, eh O sea, es que yo voy por rachas en Little Cup Hay rachas en las que gano 10 combates seguidos Y me pongo en el top 15 de la ladder Y hay otras rachas en las cuales pierdo 10 combates seguidos Y me pongo en plan... ¿Qué haces de fracasado, tío? Y me empiezo a tiltear Y empiezo ahí a decir ¡Buah! Me ha salido mal esta cosa O sea, estoy encabezonado en... Tengo que ganar Y sin pensar Y es que eso es lo peor que puedes hacer, Pokéjunkies Porque es que no es tan fácil, Pokémon No es tan fácil Así que bueno Ha sido un combate interesante Para que veáis el Pokémon este tipo de agua veneno El cual estoy viendo en un montonazo Un montonazo de equipos Porque encima tiene Recover Moobbreak Que también es un Pokémon bastante pesado Mi Agua Lola También es un Pokémon que estoy viendo bastante Incluso la estrategia de Porygon Me ha gustado mucho este combate Porque os he podido mostrar un montonazo de cosas Que yo estoy viendo últimamente en Little Cup Que creo que son dignas de comentar Y que son muy interesantes de ver, Pokéjunkies Además de que este Pokémon El Pokémon este que era... The Eupider Es un Pokémon que el cual No estoy acostumbrado a ver Es un Pokémon que sí que... O sea, a lo mejor lo veo en el 30-35% de los equipos El cual no es un mal porcentaje Pero es un Pokémon Que pocas veces lo he visto llegar a sacar mucho provecho de él Y por eso tengo cierta duda de ver De qué puede llegar a hacer, Pokéjunkies Así que bueno Espero que os haya gustado este combate Aquí en Little Cup Recordad darle me gusta si es el caso Suscribiros al canal Si queréis estar más atento A los demás vídeos del canal Hasta la próxima Y adiós Nos droguéis mucho por ahí Where's my money, bitch? ¡Eres Couple de viales muy chcemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!